La madrugada de este viernes se registró un hecho violento en el asentamiento humano San Francisco como un a uno del distrito, donde un hombre perdió la vida. Según versiones de los habitantes del sector donde ocurrió el hecho, la víctima fue abordada por varios sujetos que se movilizaban a pie, quienes sin mediar palabras lo atacaron con arma de fuego provocándole cinco heridas en su cuerpo, lo que le causó la muerte de inmediato. La víctima fue identificada como Eiber José Sánchez Chávez de 26 años de edad, de nacionalidad venezolana y conocido con el alias de Bemba. Según informan las autoridades, el móvil de este homicidio sería un ajuste ilegal de cuentas. Las autoridades hicieron presencia en el lugar para realizar la inspección técnica del cadáver, el sitio y labores de campo con el fin de dar con los responsables de este hecho violento que se suma a la larga lista de 11 homicidios en lo corrido del presente año.